Desde que yo entré rápido te sentí, de tantas mujeres pa' ti quien desee. Ma' tú tienes algo, que hace que contigo me pongas alto. Tú siempre coqueteando, con trago en la mano le das hasta abajo. Uuu, 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 uuu. Haciendo cinco, pa' de pay. Señalo en ponde estoy dinero hay. En PR la película es Dubai, estamos roll y los dice. En la disco casuleando con los bailes, melodía de la calle Tony Dice. Nos salimos del condado, pídete pan yaqui. La retro de Chang, no estoy hablando yaqui. Moviendo los pollos, no se entere yaqui. La corta dentro del yaqui, como Cardi le doy taqui taqui. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje, y no este jean es en el gaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje, y no este jean es en el gaje. Aprovecha que tú eres pecoso, y eso se te come mami hasta con arroz. Vamos a fumar hasta que te de tos. Coma regalos más que Santa Claus, yes. Lowly and check, en the discotec. Babys in the wind, the table 25 and the check. Ay sweetie, yo voy a hacer que te olvides tu beso. Yo voy a darte lo que te mereces, y más tú te mereces. Que yo me arrodillo y que yo a ti te reces. Que eso abajo yo completo te lo beses. Y yo sé que yo he pichado un par de veces, pero hace meses que quiero darte tabla. Yo no sé bebé porque tú ni me hablas. Lo más que me gusta es cuando tú te entiendes a hablar. Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje, y no este jean es en el gaje. A 105 Fahrenheit, la cabina botando humo con el casulón en high. La nota pega como Mike Tyson en los 90 con los cortos y las Nike. Soy el beso completo de la nueva era. Las putas en el bote con G3 Vicera. Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela. Prendí y dale candela. Pásamelo y no te lo mames. Pero dale suave baby cuando tú jales. Que no te vayas a patear y te me vayas en over. Vamos a darle a arrebatar y dos mames sin cover. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese nalgaje. Que ya no trajo nada debajo el traje, y quiere que yo le borre el millaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje, y no este jean es en el gaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje, y no este jean es en el gaje. Rompe como daddy rompe, para ti no hay compre. Puse cabrón todo lo que te compre. Energética como el monster, me busco una querella por chocar con ese bumper. Casuleando por liturregui, por los santos con el palo reddy. Engrasado como churrasco de lesbys, con dos babies que son lesbys. En el cuello tengo una avalancha, las babies se mojan como un palomino en una lancha. No se pegan ni con revancha, tengo tanta grasa, no te acerques mucho que te manchas. Somos reales, aquí no hay phantom. Indica que te busco adentro el phantom. A todos estos buitres los espanto. Siempre origi, como el conejo y Austin Santos. Austin baby. Ay, a 105 Fahrenheit. Dice que tranquila pero se la trae. Yo soy como el fly, quise temporada sin strike. Ella es chiquita pero me gusta su side. Cuando se quite el mahón, rebota como un balón. La doy fumándome un blunt. La monté en el jet, la movie siempre en play. El diamante que en mi cuello parece un front de flay. Y no es con flay pero soy su tiger. Ella tiene gastos, le doy como un driver. Por debajo el agua, sin coger el aire. Solo me dice Kylie y le llego a 105 baby driver. Ella es suelta por naturaleza. Se pone de rodillas, a mi bicho le reza. Le gustan los condones con sabor a fresa. Pero a veces quiere sin gorrito y me lo confiesa. Baby dale suave cuando baje. Que yo quiero verle ese tatuaje. No trajo nada debajo del traje. No, 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 no. Y no es de jeans, es en el caje. Young Kings, baby. Siguen subiendo los grados. Eso se ve que Luis se van salgados. Diabla pero tiene un booty sagrado. Y yo no soy Javi pero estas mujeres me dicen el mago. Tengo palos musicales más los panas están armados. Tú, tú estás hecha. Me dicen que eres corta de mecha. Vamos pa' las vegas, bellaquear en el venechan. No pueden frontearle ninguna, se pone necia. Después de que se los comen los bloquea y los desprecia. Y coge sol en el bote y dinero en el tubo. Yo bajo el ticket como que aquí los subo. Hielo en el cuello, cabrón yo no sudo. Un ángel en el derecho, el diablo en el sur. Yo quebo. Aunque tengan jebo yo me atrevo. Dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo. No me cabe una paca más en la Louis Vuitton en cuero. ¿Quieres que te arranque en ojo? Huele bicho, cría cuerpo, easy money. Eso ella trae una película que no la tiene ni Netflix. Nalgona no falle la dieta y tiene más curvas que el ojo de PC. Un álbum privado que solo lo usa pa' guardar el video y fotos. Mi cuarto parece un hotel, le va a huelar la frisa te como ese. Un palomín corriendo hay esquí, eso es LPR obligado. No hay problema que el viquí, dame las zonas de leyes de aquí. Toma hasta un hit, después que les doy no se quieren ir. Como llegué a contacto, por ese booty yo te juro que los gasto. Quede hipa en el pasto y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje y no este jean ese nalgaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje y no este jean ese nalgaje. 105 Fahrenheit, todas estas putas saben la que hay al carete. O encima del agua el jinete, voy a darte bicho pa' romperte el billete. Estoy sin duda encima de mi cama una laguna. Bebe 12 en la vacuna, en la caleta una fortuna. Pantí bajo la luna, hijo de puta de la cuna. Que si comete falla te la cobro una a una. Hoy yo quiero verle ese tatuaje. Dobla la cabeza cuando baje. A mi bicho le hizo homenaje. Te voy a hacer venir cuando trabajes, bebe yaca. Date dos calla y abre la pata. Destingo el tango hasta joderte la piñata. No hay serenatas ni flores. Lo que traigo son condones de sabor y colores. Colores del suelo sin mierda mueve las pompis. Ya quita encima de mi tu sigues jumping, jumping. Brinca, monte fresquita. Coyones de hacer posiciones que tu solicitas. Te cita, lo pone y tu grita. Nunca se quita. Te azoto hasta ver que tu ahi te palpita. Permita, que yo sea el que te la lubrica. Incita, me llame una gratuita. Y veras como te salpica. Pop, lali lali pop, lali 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 pop. Lali lali pop 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 pop. Lali lali pop, lali lali pop 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 pop. Chancho coli en el mai. 105 Fahrenheit de tu sabes lo que hay. Ya, ya. Remix. 105 Fahrenheit. Una versión tintada. Bebe. Yeah. Daru. Austin baby. Ja. Young King, baby. Game ins. You and the clouds. Dímelo que o. Como un trotamundo. Así que mami dime que es pa mi. Y ni creas que te escapas de aquí. Ese booty de lejos lo vi. Y se que le corrí porque me la comí. Mami te quiero dar, te fue Guy. Está exagerada, voy con todo el martillo Le dice la pistola, sale con los pillos Y siempre está rey, pa' jalarte el gatillo y ya le rompe Solo dime dónde, sé que tienes hombre Pero no lo escondes, te hablo dime mami ¿Cuál es el desorden? Y en la derecha un palo invito que le dicen A los locistas en Cana, más tiros que en Paquitano Todo el macamarón, casi que dice el refrán ¿A quién nos ponen en Instagram? ¿Dónde quedan? What the fuck, pa' que tú veas cuántos tiros te dan Power, en la cintura tengo el power El driver con el palo, Tony Ford Flower, las muñas son de cucho y son de sabor Aquí tenemos grupeta y si sabe Power, en la muñeca tengo power El driver con el palo